Miles de ciudadanos se manifestaron hoy en las calles de Ciudad de México, cuando se cumplen tres meses de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala. Entre demandas de justicia y gritos de apoyo a los estudiantes y sus familiares, la marcha recorrió de forma pacífica varios kilómetros y sirvió para que los padres anunciaran que emprenderán nuevas acciones y una convocatoria de búsqueda ciudadana por Guerrero. Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre tras varios ataques a tiros perpetrados por policías municipales ordenados por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ataques en los que además murieron seis personas y 25 resultaron heridas. Según la investigación oficial, los jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, que presuntamente los asesinó e incineró sus restos en un basurero de Cocula, municipio vecino a Iguala. Felipe de la Cruz, portavoz de los padres, denuncia sin embargo que no comparten esta versión y exigen a las autoridades que reorienten sus pesquisas. Y que bueno, nosotros vamos a seguir hasta llegar donde los tienen escondidos a los normalistas, porque sabemos que fue el ejército quien participó y nadie quiere hablar del ejército, pero nosotros se lo recordamos a cada rato. Que aparezcan los jóvenes desaparecidos, váyase la redundancia, porque para nosotros es la prioridad. Hasta la fecha, de los 43 estudiantes desaparecidos, solo han sido identificados los restos de Alexander Mora Venancio, gracias a una prueba de ADN practicada a restos óseos recuperados en el basurero de Cocula. Gracias. Gracias. Gracias.